El ya ex portavoz del Partido Socialista de Euskadi en las Juntas Generales de Alaba, Charlie Prieto, ha comparecido hoy junto a Cristina González para dar a conocer la decisión sobre su relevo al frente del Grupo Juntero Socialista en la Cámara Foral Alavesa, institución en la que el secretario general del PSD Alaba ha trabajado durante los últimos 20 años. González, que ha sido la mano derecha de Prieto durante los últimos años, ha agradecido la confianza que su partido ha depositado en ella y ha anunciado que los socialistas trabajaran con políticas de izquierdas para tratar de recuperar a los votantes que en las pasadas elecciones le retiraron su confianza. Han sido 24.879 los votantes que han confiado en el Partido Socialista en estas elecciones forales. Por ellos vamos a trabajar para no defraudarles, pero también queremos recuperar a otros muchos votantes que nos dieron su confianza en otras elecciones y ahora nos la han quitado. Estamos haciendo una reflexión interna dentro del partido por qué ha sucedido esto y vamos a trabajar también desde las Juntas Generales para recuperar su confianza. A preguntas de los periodistas sobre si su nombramiento como portavoz del Grupo Juntero es el primer paso para acceder a la Secretaría General del PSD. Alaba González ha afirmado que por ahora no entra en sus planes y que ni tan siquiera ha pensado en esa posibilidad. No entra en mis planes ser secretaria general dentro de un añito. Yo creo que el Partido Socialista tiene unos estatutos, se guía por ellos y creo que el Congreso será después de las elecciones y por supuesto que los candidatos al secretario general tienen que pasar por un filtro de primarias, en fin, una serie de cosas que ahora no proceden. Asimismo, ha dicho que todavía no sabe si compatibilizará su cargo como portavoz del Grupo Juntero con el de Parlamentaria Vasca porque es una decisión que también le corresponde tomar al partido.